España, es decir, hay una jerarquía urbana, lo que ya los geógrafos llaman jerarquía urbana, eso, la jerarquía urbana solo se puede dar partiendo de la unidad de España, y de esa jerarquía urbana pone a Barcelona en un sitio privilegiado, que no es privilegiado, es sencillamente la jerarquía urbana que revierte en toda España, es decir, el hecho de que haya un triángulo, Bilbao, Barcelona, Madrid, con Zaragoza en el centro, y esté, digamos, la economía, esto lo estudió los Ring Road, los economistas acerca del siglo XIX, que la economía esté vertida, digamos, esté articulada en torno a ese eje urbano, esa jerarquía urbana, que eso sea así, eso influye a toda España, Barcelona está influyendo en el resto de España, entonces, pero ¿por qué una española como es Cayetana de Álvarez de Toledo no se puede presentar en Barcelona? Es que no hay que concederle esto a la sujeta, esa que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que Inés Arrimadas tenía que irse a Cádiz, y la... Pero no es que no estamos hablando de lo mismo, es que eso es fundamental, hay que partir de la unidad y defenderla a muerte a la unidad de España. Para Ciudadanos, Manuel Valls es un franchute que se tiene que ir a su casa. Exacto, eso es una vergüenza lo que ha hecho Vox, argumenta de otra manera, pero no es que por ser francés o de origen francés no puede ser tan representativo de los intereses de España como cualquiera.